Y chachallado ya, chachallado, este avenido es de Ambato, Castillapata, Fantachi Sur, Fantachi Norte, Jargo Acuenta Y por el lado derecho, tenemos a una de las buenas peleadoras, Aine Huyncho Este es de nuestra hermosa distrito de Anchonga La pelea del año, Karim Balmino, Benzos, Aine Huyncho Suelta fuerte los aplausos para Aine Huyncho de Anchonga ¿Dónde está el amor de aplauso de ese público? Ahora lo dejamos a las manos del señor juez, este, Wilton Claro, ellos tienen una última palabra ¿Listo? ¡Ahora sí! Desde el Convejo Santa Rosa de Santa Anita Para no más, para no más Gracias Aventura Gracias Aventura Vamos a empezar Ya no llores Este más te cura Chachallado ya Fuerte, fuerte los aplausos ¡Ese es Balbo! A sobre todo, Lenke Lenkech, ¿ahua ya? Y la Champions Este, Huyncho, ¿ah? Todavía en alto, está ayudando a la familia La mínima de lo que hay que hacer es Huyncho Chachallado ya ¡Ahora sí! ¿Va a ir de general, no? ¡Las impactadoras de hoy día! ¡Familio mío! Ya, tenemos una libre Básame, Juanito, papá, sin molestarte, Urbina Mil disculpas, papá, por los cambios de palabras Ya, vamos a tener una mujer libre para cualquiera Ya, ahí está Ya, ahora ya, tranquilo, va a notar No te preocupes, Persisito, rapidito ¡Papregante!